hola cuáles y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal dar chica noche a este capítulo 20 de dark souls 3 sitios y dark souls 3 sitios y pie y bueno chicos como siempre bienvenidos a mi canal bien vale chico vamos a continuar porque nos quedamos aquí si recordáis que el caballero este bueno el caballero el tío este falso que iba disfrazado del caballero de caterina el caballero cebolla pues nos engañó y nos fue una trampa y nos tiró digamos hacia abajo a donde estaban los gigantes que ya habíamos matado anteriormente por tanto la trampa le salió como el culo básicamente y lo dijo el noticia pero que ha pasado que has hecho pues no tengo gigantes tío así que vamos a ir a buscarlo a ver si está ahí todavía ese hombre a hablar con él a ver qué pasa por si lo tengo que matar pues lo mato y si no si me ayuda porque en el 1 recuerdo que éste se iba al santuario digamos no a donde en la zona inicial y te vendía cosas era una tienda y te vendía cositas útiles entonces si es una tienda y me puede vender algo bueno pues habrá que aprovechar los chicos habrá que intentarlo bien para llegar ahí arriba de coger por aquí no os preocupéis que no me he olvidado de esto es por ahí iremos en un futuro de momento vamos a ir al otro que es lo que me interesa ahora pero por ahí por ese ascensor ya subiremos que a lo mejor no hay nada a lo mejor subo y no hay nada pero yo que sé ya veremos chicos de todas formas voy a dejar para el final a ver por aquí tiene que saltar el tonto este exacto estaba esperando ya venga luego un golpe que bien me ha dado un hacha de esclavitud voy a mirarlo porque a lo mejor el hacha mola 104 25 hacha de bandido 124 27 si la mejor o la mejor pues a lo mejor si la mejor o se pone más o menos como la espada incluso mejor 14 8 10 10 44 25 y me subiría la absorción de daño y tal durabilidad 75 a lo mejor mejoramos el hacha puede ser mejor nos pasamos de espada a hacha puede ser chicos puede ser vale subidas dos cosas estas y tiene que ir por ahí enfrente no problemas que están esta gente pero pero si puedo intentar evitar que me den sabéis pues lo evitamos y así paso de estos un coñazo de matar al menos ya no está el gigante que me putea hostia está el gusano este raro ahí mira ahora si lo veo a ver difícil de matar vamos a probar suerte no no es fácil de matar chicos de dos espadazos muere no quería probarlo porque no había luchado todavía contra él y digo no vaya a ser que encontremos más que seguramente habrá más por aquí en algún lado y se lee compré flechas tío no no compré las flechas si me hacen falta porque ahora aquí estaban los dos tontos y hay que matar a otra vez del espadón tío para poder seguir adelante me está disparando el testigo en el fuego pero si no me ha visto toma ya qué puntería qué manera de predecir el movimiento de este hombre me llamaban el francotirador a ver eso es robin hood versión dark souls que pasa toma ya es que tengo una puntería que no puedo con ella eh hoy joder que no leches vale ahora vamos a llevar la atención del carapapa este de las palitas ya sabéis aunque está ahí de espaldas y no se mueve podría evitar la lucha contra él lo intento voy a intentar evitar la pelea contra él a ver si puedo chicos si cojo por aquí atrás y no me ve perfecto perfecto chicos perfecto que me puede dar trozos de titanita y tal pero a lo mejor la armadura que lleva puesta si me la dropea puede ser buena eh quizás debería intentar matar un montón de veces a esta gente a ver si me dropean la armadura mmm sería interesante verdad chicos vamos a mirar ya que está esto a ver si hay algo no vale vamos a subir que ahí arriba estaba el caballero caterina este falso y a ver si bueno si está a ver si si no se ha movido podemos volver a hablar con él a partir de la cara obviamente jaja si puedo se ponga tonto se la parto eso está claro por ahí estaba salida era por ahí abajo no así también hay una zona por ahí que nos fuimos o sea que no sé que es lo que hay por ahí enfrente la zona de enfrente pero ahora no está el puente este el de ahí delante veis no está el camino y el tío este no está aquí no este tío no está aquí esta vez chicos está ahí enfrente puede ser o es un zombie normal no lo sé hay un gusano de esos raros vale pues donde está la palanca entonces para abrir esto tío no está aquí la palanca en serio podemos usar este puentecito a lo mejor no ah no no puedo usar ese puentecito hostia pues que putada vale pues como voy ahí enfrente entonces buena pregunta verdad por arriba a lo mejor no diría yo a lo mejor por esas vigas pues se comunican por allí veis a lo mejor puedo dejarme caer de hecho podría yo creo que si no a lo mejor por arriba por arriba por aquí arriba no si puedo subir podría dejarme caer aquí y de aquí a aquí ¿sabéis? y llegaría a esta zona es que si no no sé cómo se va ahí enfrente la verdad es que no tengo ni idea a no ser que esté la palanca por allí a lo mejor por la zona que todavía no he mirado la palanca que sube esto pero claro es que no sé bueno ya veremos vamos a continuar entonces por ahí abajo chicos a ver qué nos depara esta zona tengo mil almas si me matan tampoco es que me importe dos mil almas no pasa nada si las pierdo me refiero vale llegamos a esta zona otra vez el problema es que ahora quiero ir allí enfrente donde están esos dos allí de espaldas pero es que el problema es que ahora sí está el caballero ese me va a ver obviamente así que vamos a tener que pelear con el chico si me guste o no vamos a llamarlo desde donde entramos desde aquí aquí tenemos sitio y así nos estorbamos no vaya a ser que peleando con él levante a este que está sentado y se líe venga vamos a llamarlo al señor del espadón señor del espadón toma ya todo al frente de aquí si si te estoy esperando espero que no me mate puede ser este puta que hace el loco ay ay me ha dado por intentar darle en vez de esperar es que no tengo barra verde este tío es difícil eh las otras veces que lo cogí así también pero me quita un montón de vida mi defensa no es lo que era necesito más defensa necesito una armadura mejor tío es que claro en este juego no se puede mejorar la armadura ¿sabéis? podemos dar a estos dos a la vez estaría bien pues ya está me han procurado los dos nada por aquí vamos a mirar a ver si hay algo por aquí esto es para bajar ahí abajo alguna para oculta no y no vale vamos a mirar aquel lado de enfrente que me imagino que tampoco habrá nada por allí sigue el camino esto esto bajas aquí y aquí no hay nada ¿verdad? tampoco ok pero por si hay una pala oculta pero vamos que no hay nada pues vamos a seguir por ahí atrás que por aquí atrás supuestamente sigue el camino ah un boss hostia tío un boss eh tengo los nueve frascos pero estoy mal de vida me he tomado una mascua me curo y así mantengo los nueve frascos y tengo más vida total así las uso porque las tengo ahí sin usar oh ¿esto qué es? me toca la señal de invocación pero este me ayuda o me mata espérate jajaja que yo ya no me fío de estas cosas no lo sé chicos eh hay otro hostia hay dos no habrá un tercero más voy a mirar a ver si hay otro por mirar que no quede no hay nada que brille en el suelo nada que brille por el suelo pues voy a invocarlos a los dos lo malo es que no sé si me van a ayudar o no espérate que puede ser que me ataquen vale vamos a llamar a este venga primeros oras el mudo pues venga tío te invoco no me pecarás ¿verdad? hombre si me dan dos tíos que me van a ayudar contra el boss pues la verdad es que es un puntazo si me ayudan que todavía no lo sé creo que sí ¿no? porque tiene el nombre en blanco no está en rojo eres colega ¿no? eres colega tío que bien pues vengo cara que tu colega también Henry de Astora para adentro vamos uuuh que bien voy a ir a un boss con dos tíos que me van a ayudar que guay tío no me lo esperaba eh os lo juro que no me lo esperaba yo sé que en el Dark Souls 1 te ayudaban de vez en cuando pero no normalmente era uno no dos a la vez como mola dos tíos a la vez eh bueno vamos a por el boss seas quien seas espero que no sea muy complejo de momento tengo los nueve botes ya no puedo tomarme más ascuas así que vamos allá diáconos de los hostia puta ¿esto qué es? un montón de tíos voy a hacer un ataque aquí así bueno mueren rápido ¡ay! ¿qué es eso? espérate he visto una cosa roja salir volando ¿por qué hay uno que brilla en rojo? ¿es al que le tengo que dar? puede ser se mueve se mueve la cosa roja si vale 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 ya ha pillado el boss ya ha pillado el truco el boss hay que matar al que tiene la cosa roja al que brille ay como de mierda vale ya veo el siguiente va a tomar un frasquito me han quitado un poco de vida no mucha pero bueno vamos por este hombre vale esquiva mira que bien le ha caído al que tengo al lado pues no es tan difícil como parece eh es un boss que parece sencillito ¿dónde está? aparece un hostia aparece un bicho nuevo este que es el papa es el papa hay que agarrarlo al papa jajaja hay que partirle la boca al papa eh jajaja hostia que guay no me he esperado para el lado del papa me ha dejado loco a ver está a mitad de vida chicos está a mitad de vida y no para de invocarme bichos eh hay que tener cuidado corre huye 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 que son muchos tío pero bueno está medio muerto el papa este pero está haciendo algún tipo de magia ¿veis? hostia puta verás verás hay que darle antes de que la haga ¿no? si puedo oh dios no palo por todos lados tío hay fuego de mierda a por el papa hay ahí a este oh dios el papa oscuro jajaja no me esperaba para nada que en un juego de estos pusieran a un papa tío jajaja ay que grande que bueno macho ¿dónde está el papa? hay el papa no lo veo eh ah que está ahí en medio claro rodeado de sus colegas no le hagas una cogida a este y mata al papa vale huye 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 que te revienten que no tengo barra verde tío hay que darle al papa antes de que haga la magia esa asquerosa que está intentando hacer pues como me la haga me mata fijo ah lo maté da por culo papa jajaja soy el puto amo tío la primera a la primera chicos voces a mi muñeco pequeño y alma de diáconos de la oscuridad pues me parece muy bien ya está en serio no hay nada por aquí se han ido mis colegas hombre también la verdad es que te ayudan dos personajes a la vez eh es un poco bastante cheto eh pero bueno lo he matado tío a la primera va por culo a la que no hay nada por aquí no sigue el camino por aquí que os ponéis que una de estas paredes es una pared oculta estoy casi seguro casi convencido que pasa que adivina cual ¿no? pero si yo fuera el creador del juego y no pongo nada aquí una pared oculta la pondría eh nada por ahí nada por allá estoy probando eh estoy casi convencido tío al paso que voy no va a haber ninguna vale aquí está la hoguera aquí está por donde he venido vamos a probar chicos tengo que probar todos lados esto eh yo que sé es que estoy casi convencido es que si yo fuera el creador del juego hacer una sala así grande y que no te de nada es raro ¿verdad? lo normal sería poner una habitación secreta y que me den algo yo que sé un anillo o o yo que sé cualquier tontería ¿no? pero espero que haya algo no pasa nada que se se rompe la espada porque tengo la hoguera ahí o sea que no hay problema chicos esto no ha dado ahí ¿no? parece que no va a haber al final pues fíjate tú pues yo pensaba que si iba a haberla eh ¿ya ha pasado la mitad de esto? no voy a probar este y el siguiente y si no pues nada nada por aquí y y y ya este yo creo que a partir de aquí ya todo esto lo visto exacto pues ya está lo que era allí pues no hay nada chicos vaya hombre por dios pues yo crecí que pensé que me iban a dar algo hoy o sea que iba a haber una habitación secreta merudo pilar ahí raro ah mira que hay un montón de tíos ahí arriba en plan la última cena ¿sabes? es cómoda jajaja vamos a tocar lo que era no me voy a sentar aunque debería porque es que si no se va me van a salir el los tíos estos que están aquí atrás ¿sabéis? ¿sabéis lo que os digo no? aunque bueno no da igual porque si subo por ahí arriba quería subir por ascensor este pero por allí no podía hacer nada ¿no? pues esto está todo aquí no se puede hacer nada ya chicos pues no sé dónde tengo que ir bueno en el pantano había un camino que no miramos que era donde estaban los dos tíos esos en la escalera puede que sea por allí es el único camino que se me ocurre que no hemos visto ¿eh? por lo demás lo hemos visto todo ya vamos a ir a la hoguera anterior a esta para mirar el ascensor ese que dejé atrás ¿recordáis que ya os he dicho que no me había olvidado de él? hostia espera espera no 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 la he cagado chicos la he cagado el cura me había dado un objeto habrá desaparecido ya me imagino no habrá voy a probar suerte pero vamos me había dejado un objeto el cura tío estaba brillando no me da cuenta vamos me hubiera dado a lo mejor la ropa de él que no me iba a poner porque es para los hechiceros y tal y yo no soy hechicero pero así está ahí está ahí todavía que bien macho creí que lo había perdido ¿eh? veis la ropa es que no lo imaginaba digo me dará la ropa de él traje sagrado de las chimas es que es que es que esto es una mierda picha de un palo ¿verdad? obviamente para los hechiceros y eso pero vale o menos mal creí que sé que lo había perdido al de a tepearme digo me tepeo y ya no me dan nada pero no pasa nada lo he podido conseguir jaja vale chicos pues maravilloso ¿eh? nos hemos cargado a a un boss en este capitulín yo con eso ya me doy por satisfecho vamos a probar el ascensor este como os decía que no hemos subido todavía ahí a ver que hay a lo mejor no hay nada ¿eh? pero yo que sé por probar hostia tío no lo esperaba con esto parece que es para dar la vuelta ¿no? y bajar ahí esto es el camino que empezamos y por allí adelante está la puerta azul grande que hemos abierto antes no parece que haya nada así a priori ahí arriba hay un tío ¿veis? se ha agarrado pues no hay nada ¿no? por aquí puedo girar ¡oh! una escalera ojo ojo chicos que parece que me he encontrado otro camino espera de veras a lo mejor por aquí probablemente tengo que seguir el juego no lo sé vamos a probar una campana uy un cabronazo aquí hola señor cabronazo anillo profundo anda para coger un anillo permite prender conjuros adicionales pues me da igual sinceramente aquí hay una campana pero no le puedo dar ¿verdad? no sé digo a lo mejor le puedo dar a la campana y cae algo vamos a probar con una flecha si le doy la campana ¿qué pasa? pues que no suena es una campana que no suena anda pues puedo bajar ahí ¿veis? esto es un puente voy ahí enfrente ¿veis? allí hay un tío con un hacha lo estáis viendo ¿no? y por allí enfrente también pues me gustaría ir pero pero ¿qué cuánto nos queda de capítulo? espérate vamos a mirarlo 50 segundos pues no pues mejor nos vamos a ir y en el siguiente capítulo venimos aquí y vemos que podemos conseguir por esa zona chicos a ver qué tal si porque si no voy a ir por ahí y me va a durar el capítulo el doble ¿sabes? así que paso voy a intentar respetar el cronómetro por una vez en la vida jajajaja que siempre me pasa un tío ¡ay corre! ¡corre! 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 no, por aquí no es es por el otro lado quiero ir a la hoguera para subir un nivel que creo que puedo ¿no? o no 13.000 ¿puedo subir un nivel? ¡ah no! necesito 18.000 pues entonces no puedo no sé que tenga almas que ponerme si que tengo si me tomo estas dos ¿qué pasa? bueno esta son 1.000 pues no sé si voy a poder ¿eh? vamos al santuario como siempre que me gusta a mí dejarlo allí ya me está sobando la arma vamos a bajar por aquí ya digo vamos a cumplir el horario por una vez en la vida 20 minutitos o 20 y poco porque si no vamos a ver si puedo subir el nivel que yo creo que sí pues esto tiene que ser bastante ¿verdad? son 5.000 o mejor o 2.000 16.000 ah pues no voy a poder tío pues son 17 son 18.000 y esta que me queda no me va a dar lo que necesito ¿verdad? por... pues por 1.000 por 1.000 tío que putada por 1.000 y no tengo nada que vender bueno ya tenemos algún bicho bueno pues vamos a dejar por aquí chicos y... nada más venga las chiquerochos se despide... what? y este tío? hostia me acabo de caer todo loco y este tío ¿quién es? ah esta es la tía esta que... 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 exacto el camino de sacrificio por lo que no se puede hacer nos ha llegado a la receta de la immergación pero el hombre que la manitan debe haber quedado para su casa la pequeña hoja. me dijo que el pueblo hay un templo que va a ser tío ahí de pie, digo, ¿qué haces tío ahí de pie? es que es la tía esta y el mudo que la acompaña ahora sí que sí, ¿no? ya ni nadie más por aquí, ¿verdad? no, pues nada más chicos, lo voy a dejar por aquí, ya digo y venga, las chiquilachos, se despide este capítulo 20, creo que era, si no recuerdo mal, de Dark Souls 3 y como siempre os ha gustado, ponle favoritos y suscribiros al siguiente capítulo, pues continuamos donde le caña me ha gustado el boss este, ha sido bastante fácil, la verdad pero está gracioso, así que nada más, venga chicos hasta el próximo, adiós chicos